La Plaza Vieja. Esto está todo reparado. Es una zona que está prácticamente todo reparado por la oficina del historiador Osterio Leal. Es una zona muy turística. Es una zona donde vienen todos los turistas a consumir y a disfrutar de la belleza colonial que hay aquí. ¿Cuál es tu casa? ¿Puedo ir a mi concilia? No, no, gracias. Gracias. ¿Puedo ir a mi wifi? Gracias. ¿Puedo ir a mi espanyol? Espanyol. Espanyol. Ok, ok. ¿Soy cubana? Gracias. Vimos a Estados Unidos por ser cubana, hablo español. Bueno, gracias. Igualmente. Estoy más bien transmitiendo, ¿sabes? Gracias. Entonces aquí, todo esto es colonial. ¿Puedo preparar un café? ¿Cafecito? Gracias. Dicen que muchos de estos edificios lo que están es reparados, pintados y reparados por fuera y que por dentro están en reparación. Dijo un señor por ahí, yo no sé. Gracias. Veo que aquí hay zona de vivienda. Aquí hay vivienda. Aquí hay una zona de vivienda. Ah, este es el Museo Planetario. Los lunes los museos están cerrados. Qué pena. Yo no puedo entrar a ninguno. Este es el Museo Planetario que me habían hablado de él. Esto antes estaba en el Capitolio. Copérnico, Jumbo, Rosada, Aristóteles, Galileo, Galilei. Muy bonito por fuera porque hoy no puedo verlo. No puedo visitarlo. Será otro día. La plaza vieja. Los niños de la escuela haciendo ejercicio. Esos son los niños de las escuelas cercanas. Y esto es una casa de renta. Prival. No puedo. No puedo. Aquí tenemos uno. Una obra aquí en el centro de la plaza, voy a llegar hasta allí para poder leer, esto es algo relacionado con el derrumbe que hubo recientemente, es digital, es una pantalla digital que hay aquí en la plaza vieja, con imágenes del hotel que se derrumbó, y la Cruz Roja de los Bomberos, como un homenaje allá. Y entonces, bueno pues, esta belleza, me encanta, es una flor que se abre, no sé qué flor será, déjame ver si encuentro, si encuentro por aquí algo que me indique lo que representa, no encuentro nada, nada, sencillamente creo que estará un adorno aquí, y allí la fuente, la fuente típica de todas las plazas españolas. Muchos restaurantes, muchos, muchas cosas para, para los turistas, miren este edificio que lindo, completamente restaurado. El edificio colonial también, la belleza arquitectónica, los dibujos al estilo español, de la época colonial, restaurado está bien bonito, no sé cómo, bueno. Bien, aquí, 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 aquí a la que se encuentra en la Torre Cávila, en esa ciudad española. Un recorrido diferente por el centro histórico, ascendiendo a lo alto del edificio, puede observar a través de un periscopio el trabajo de restauración que allí se realiza. Bueno, se trata de ese edificio. Bueno, esta es la Plaza Vieja, voy a seguir caminando y en unos minutos estaré de nuevo con ustedes.